Estoy pagando tan caro corazón desde que duermo de espaldas al amor desde que tú no me abrazas la noche es una amenaza estoy pagando tan caro aquel error tu recuerdo me hace heridas en la piel estoy tan arrepentida porque sé que he destrozado mi vida aquí me tienes vencida, humillada, malherida y a dos pies bolero triste, sucio bolero, no seas así corre a decirle que aún le quiero llorar por mí bolero amargo lleva esta carta sin dirección me he equivocado, solo me queda pedir perdón bolero triste, complica e ingrato de mi traición tu recuerdo me hace heridas en la piel estoy tan arrepentida porque sé que he destrozado mi vida aquí me tienes vencida, humillada, malherida y a dos pies bolero triste, sucio bolero, no seas así corre a decirle que aún le quiero llorar por mí bolero amargo lleva esta carta sin dirección me he equivocado, solo me queda pedir perdón bolero triste, complica e ingrato de mi traición me cansé de vivir, improvisando para ti ya me cansé de seguirte, yo me quedo aquí y he gastado mis cuentas, mira